Perú nos recibe con su plato más famoso. El ceviche en el Perú, más que una receta realmente, es casi una filosofía de vida. Cada semana Luciano Massetti viaja para descubrir a los mejores maestros del ceviche. Un buen ceviche es el pescado. Déjame decirte que es un lujo estar cocinando donde estamos cocinando. Ingresa al corazón de la gastronomía peruana. Pescado, ají, limón, cebolla, rocoto y mucho cariño. No te lo puedes perder. Maestros del ceviche. Estreno sábado 6. On Direct TV. ¡Gracias!